El Kimball es un deporte muy especial y muy llamativo por dos razones. La primera es que son tres equipos a la vez jugando en un campo en el que no hay redes, no hay porterías, no hay canastas, no hay nada. Está vacío solamente tres equipos y un balón gigante. El balón mide metro veintidós. Es muy llamativo por eso, en ningún otro deporte se utiliza un material como este. En realidad es bastante sencillo. Es como cuando de pequeños jugamos un juego que se llamaba Veneno o Guerra, según el lugar se llamaba de una manera diferente. En el que tú lanzabas un balón y otro tenía que cogerlo. Eso es un poco lo mismo. Hay tres equipos. El azul, el negro y el gris. Imaginemos que el azul tiene la posesión del balón. Simplemente tiene que decir a qué equipo va a atacar. Lo hará diciendo Omni King negro, por ejemplo. Entonces, el equipo azul le lanza el balón a una zona del campo con la intención de que el equipo negro no lo acoja. Y el equipo negro tiene que intentar coger el balón. Entonces, si el balón cae al suelo, es punto para el equipo azul que ha atacado y para el equipo gris que no ha hecho nada. Si el negro coge el balón, pues entonces le toca atacar y se repite la secuencia. Este es el funcionamiento básico del Kimball. Pero luego tiene otras muchas reglas que hacen que este deporte sea muy interesante y sobre todo muy, muy, muy divertido. Pues porque, desde luego, me haría un espectáculo completamente diferente a lo que no he visto nunca. Las gradas están llenas. Es relativamente fácil de entender el deporte y es muy divertido y espectacular. Bueno, llevamos muchos años trabajando con las selecciones y esperamos este año poder entrar en la final. Desde luego, a la semifinal creo que lo conseguiremos. Al menos eso espero y confío en ello. Pero también realmente confío que llegaremos a la final.